El doctor Jerry Francisco Sabio, hemos estado pagando al día todo lo que es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Más sin embargo, todavía estamos, todavía bloqueado el RTN producto de esta deuda. Más de 97 millones de lempiras por concepto de pago de impuestos logró recargar a la Municipalidad La Ceiba en el mes de enero del presente año, de los cuales un promedio de 38 millones de lempiras fueron para acreditar el salario de meses atrasados a trabajadores, convenios de pago a la EH, entre otros compromisos. Mire, en el mes de enero logramos recaudar 97 millones. Gracias a Dios los vecinos, por lo menos cumplieron y nos han apoyado bastante. Siempre lo dije que nos lo estábamos esperando con los brazos abiertos. Y con ese dinero logramos pagar, aguinaldo, logramos pagar el mes de septiembre, octubre y noviembre. Estamos ya pagando diciembre. Prácticamente nos estamos poniendo al día con los empleados, a los colaboradores, gracias a Dios. Y yo también muy contento, todos les podemos ver la sonrisa de flores a flores a todos porque estamos al día con ellos. ¿Qué otras deudas pagaron? Hemos pagado varias, mire, hemos pagado parte de los bomberos, hemos pagado varias deudas que teníamos pendientes, que no hemos podido cubrir, pero estamos cubriendo ahora, más que todo, parte de las prestaciones de ciertos empleados que han salido. Bueno, cual combustible, bastante deuda. Pese a los acuerdos de pagos con proveedores varios, el SAR, Exempliados Municipales, Servicios Básicos, Elementos del Cuerpo Bombero, este martes de actualidad de la comuna se ve en conferencia de prensa aseguran que se den más de 800 millones de lempiras, de lo cual la mayoría son fondos que le quedan al banco que tiene fideicomiso. La diversa está el seguro social, el SAR, está el préstamo, porque ahí incluso están los dos préstamos, el préstamo de 310 millones y el préstamo de los 120 millones. Está Info, está el SAR, está también el tema de proveedores y hay una serie de compromisos todavía pendientes. ¿Es difícil? Sí, la verdad, pero es la realidad, la población debe de conocer de cómo es la realidad de la municipalidad a fin de que la población tenga claro en qué se están gastando sus recursos, sus pagos, sus pagos de impuestos y que la situación en la munir pues no es fácil. Solo en el pago de salario a 500 empleados distribuidos en la parte administrativa, de campo y colaboradores del corporativo, la alcaldía destina cada mes un promedio de 8.5 millones de lempiras, situación que va en contra de la gestión del edil ya de sabio por el exceso de empleados. Pues esa situación ha ido mermando, quiero decirles que solamente el día de ayer recibí 14 notificaciones de despidos indirectos, entonces, y a veces son impuestos que nosotros no tenemos cómo poder cubrirlo, ¿verdad? Pero podemos decir que cuando nosotros, del año pasado ahorita, la planilla estaba incluyendo a los jefes, ¿verdad? Estaba en 596 personas, ahorita contamos con 514 personas, ¿verdad? En cuanto a lo que es la planilla. Para Telenoticia, les informo, seguí en cámaras, David Álvarez.